Muy buenas gentes, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos en episodio número 1 de la pretemporada 6 Estamos con Graves con su rework y vamos a ver que tal está y vamos a explicar un poquito lo que viene siendo lo que le han hecho Primeramente vamos a comprarnos Doras Blade, Poción, Ward y nos vamos directamente para la línea de bot Bueno, primeramente estaréis viendo que tiene dos cartuchos encima de su cabeza, básicamente viene siendo su pasiva Ya sabéis que con el rework este pues la pasiva, la Q y la E le han cambiado el resto, unas pequeñas modificaciones que ya iremos viendo, ¿vale? Principalmente la pasiva, ¿qué le han hecho? Bueno, tiene lo que viene siendo estos dos cartuchos que vendrían a ser sus autoataques principales, ¿vale? Solamente tiene dos y cuando se le acaban no puedes atacar, ¿cuánto tarda? Pues un segundo, entre uno y dos segundos en recargar esos cartuchos Es un poquito jodido, o sea, nunca en League of Legends había pasado esto que necesitaba recargar para poder hacer autoataques Así que eso vendría a ser mi primera pega para este campeón porque en Teamfight, por ejemplo, habrá algún punto en el que no vayas a atacar en ningún momento Y eso, la verdad es que es un problema en un tradeo, en un posible tradeo Vale, aparte de los dos cartuchos que tiene, la pasiva nos da lo que viene siendo cuatro balas, ¿vale? El autoataque es un cono de cuatro balas y cuanto más crítico tienes, más balas puedes salir, hasta diez si no recuerdo mal Así que, joder, está muy bien Vale, aparte de esto también tiene lo que viene siendo... También tiene... Mira, ahora lo vais a ver, ¿vale? Cuando salga, cuando salga el grompe este Lo veréis Vale, veis que solamente está llegando dos hits a ese posible grompe Eso es debido a que cuando hay una pared, como que solo le da el primer objetivo, ¿vale? Ahora mismo lo veremos también con el minion y lo veréis más claro Ahora mismo yo le voy a dar a este minion, ¿vale? Bueno, hay un poquito de lag Pero si le doy a este también, ya no da al segundo Y eso es debido a que le han hecho lo que hicieron con Ashe, ¿vale? ¿Sabéis que Ashe en la W solo hace colisión al primero que da? Por lo que vienen siendo los autoataques de Graves también es absolutamente lo mismo Lo veo bien, pero también es un poquito jodido Porque ya sabéis que la W de Ashe, por ejemplo, muchas veces deja de atacar O deja de hacerle daño porque, bueno, porque está atrás, ¿no? Y no puedes acabar de darle Eso hasta ahí está bien, pero... Joder, que sea un autoataque en vez de una habilidad es un problema Porque un autoataque al fin y al cabo debería ser sí o sí que le vayas a dar Y eso, pues, en este caso que es Graves Solo le da al primero que llega a dar de esos cuatro autoataques Bueno, de ese cono de cuatro balas, ¿vale? Creo que me estoy explicando bastante bien Si no, pues, en los comentarios cualquiera que no lo entienda muy bien Que me lo diga Y yo intentaré, pues, dejarlo más claro Obviamente es un gameplay Y también podría ser, por ejemplo, contra vos, ¿no? Intentar explicarlo mejor Pero bueno, no, yo creo que no hay problema Vale, este Thresh posiblemente vaya a morir Vale, está muerto, perfecto Y este con Mau que va a morir Vale, y acaba muriendo también Perfecto Doble para abajo y seguimos Vale, bien, 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 bien Ahora voy a explicar porque he hecho muchas habilidades Que tal vez algunos de vosotros no tenéis ni idea de... De lo que ha sido porque han cambiado, ¿no? Vale, primeramente tenemos lo que viene siendo la Q En la cual, eh... Tiene un radio Ahora lo veremos porque está en CD Pero ahora cuando se ponga iré a base Me lo voy a... Me voy a comprar un pico, ¿vale? Y ahora veremos mejor lo que viene siendo las habilidades Venga, vamos para acá Después también explicaré los ítems Hay muchas cosas que explicar O sea, tengo un hype increíble O sea, tengo un hype increíble De verdad lo digo Vale, vamos a ir para allá Las pociones de hecho valen 50 de oro En vez de 35 Cuídate con eso Pero bueno, vale El radio de la Q vendría a ser este Y hace... Tiene un doble daño, ¿vale? Tiene una ida y una vuelta La primera vendría a ser el normal Tú haces así Hace daño Pero después explota En el radio que hemos visto antes, ¿vale? Esa explosión de vuelta Hace una barbaridad Como estáis viendo aquí abajo Son 90 de base Más el daño físico que tengas Es decir, a nivel 3 Creo que eran 210 de daño base Es una salvajada Y de hecho es la habilidad más fuerte Que tiene este campeón Después tenemos la W Que no le han cambiado nada Es absolutamente igual A como está en el oficial Y la E sí que le han cambiado ¿Qué es lo que le han hecho? Pues tiene... Te da resistencia mágica Y armadura Cada vez que la usas Y aparte te recarga el cartucho Ya sabéis que al principio He comentado sobre los cartuchos Que solamente tienes dos Pues la E te recarga uno Mirad, yo gasto esto Y ahora tiro una E Y tengo uno extra, ¿vale? Eso está muy bien O sea, está bastante... Está bastante currado la verdad Lo de los cartuchos A pesar de que en una teamfight Te puedes salir muy mal Pero sí que es cierto Que está muy, pero que muy currado, ¿eh? Vale, seguimos por aquí Los autoataques, pues, bueno Son fuertes Realmente son bastante fuertes Los autoataques Pero esto de tener lag Me jode muchísimo, tío Me jode una barbaridad Vale, nos vamos para atrás Cargamos un cartucho con la E Para que lo vayáis viendo, ¿vale? Y poco más Vale, aquí abajo Si os fijáis, ¿vale? Ahora lo... Vamos a gastar los dos autoataques Y os fijáis aquí Que hay como una cuenta atrás Esa cuenta atrás vendría a ser el... Para cargar el cartucho, ¿vale? Es de dos segunditos Uno y medio, diría yo Para ser exactos Diría que es un segundo y medio Vale, nos llevamos los minions Perfecto Y seguimos Para mi gusto La Q Como ya he dicho Es la habilidad más tocha que tiene Y aparte de Wave Clear El burst que tiene es increíble Un consejo que os doy Ostras, cuidado ahora, ¿eh? Gua, estoy yendo Vale, de Free Una kill de Free Me acaban de dar Vale, nos vamos para atrás, ¿eh? Que no quiero comer kits Vale, un consejo que hay con... Con Graves Un truquillo, por así decirlo Es que si tú lo explotas Con la tor... Con una torre O con una pared, etcétera Te hace mucho más daño, ¿vale? Vale, vamos a ir a por este Diría que lo puedo matar Vale, tiro flash Y lo mato Y me da un azul Perfecto Rampage, vamos Minuto 6 What the fuck Tengo un lag de la parra O sea, estoy farmeando de puta pera Pero... Espero que me perdonéis De verdad No puedo hacer mucho más, la verdad Estamos en el PVE Ya sabéis que... Bueno, hay un poquito... Es un poquito más complicado, ¿no? A la hora de... De la jugabilidad A menos que seas de América Ya sabéis que los servidores Están ubicados en América En Europa no hay por el momento Entonces... Se hace lo que se puede Espero que os esté gustando Lo que viene siendo Esta pequeña serie Que voy a hacer de pretemporada Seguramente cuando sacan en el oficial También lo haga, ¿vale? También traiga Graves de nuevo También traiga Miss Fortune Que sea sin lag, ¿no? Y veremos Pero por el momento yo creo Que está bastante bien A ver, vamos para base Nos vamos a comprar pico Ahí el pico El espadón Nos compramos botas Y seguimos Seguimos porque Estamos bastante fuertes O sea, llevamos 4-0-1 En 7 minutos, tío Menuda salvajada Vale, por lo tanto Habéis visto también Que los autoataques A los minions Se van para atrás Eso está muy bien conseguido O sea, pensar que La temática de Graves Tiene una escopeta Y que la hayan puesto Que los minions Tengan un retroceso Cuando les atacas Es... Es absolutamente brillante, tío Aparte, la ultimate Ya sabéis que es una explosión No le han cambiado nada Pero le han hecho una animación Que tú te vas para atrás Cuando... Cuando lo haces Y eso está muy bien Vale, creo que voy a llevar Una doble aquí Vale, para atrás Y me la acabo llevando Habéis visto, ¿no? Que me he ido para atrás Eso está muy bien conseguido Lo vuelvo a decir Pero es que me encanta, tío O sea, es una jugabilidad Este Graves Increíble Ahora me saldrá el típico Main Graves Que dirá Oye, pero si el Graves De oficial es súper difícil Please O sea, no De verdad Este Graves Tiene una jugabilidad Increíble Y pienso que Que puede ser un Tier God De hecho Hay gente que dice Que este Graves Se puede jugar de jungla Se puede jugar de mid De top Yo pienso que Seguirá siendo un midlaner Hay una de carry Y un midlaner tal vez Pero mirad este Este Graves va jungla, tío Yo no creo que sea tan fuerte Como para llevarlo de jungla Sí, o sea Le han quitado un poquito de rango De hecho, para quien no lo sepa Le han quitado de 400 O sea, he estado 425 de rango Y tenían a un principio 525 Es decir Le han quitado 100 de rango Que es mucho, ¿sabes? O sea, es muchísimo Pero aún así Pienso que De AD Carry Es mucho mejor, tío Por el burst Que llega a hacer Básicamente Por el campeón en sí Yo creo que es mucho mejor Vaya Vale, nos llevamos esto Vamos a pushear Y seguimos Vale, ya eso creo que Tiene problemas nodos, eh La verdad Pero bueno, lo que estaba comentando Al principio Mirad Yo si hago la habilidad así ¿Vale? Tiene un tiempo Para que vuelva y explote En cambio Si lo doy a una pared Si lo doy a una torre Si lo doy a un Lo que vendría a ser Pues Eso Una pared Una torre, etc Explota directamente Así que el burst Sería mucho mayor Mirad Hago así Y explota directamente Eso está muy bien O sea Si lo haces bien Si Si la jugabilidad es buena Y tú como jugador Eres bueno y tal Y lo buscas Buscas de las jugadas Puede estar muy interesante Vale, este Este 3 va a morir, chaval Pero del tirón Ahí para atrás Y nos acabamos llevando Otra kill Perfecto Vamos a ir para base, eh Vamos para base ya Y nos vamos a comprar Pues no sé El fil infinito Que lo tengo que tener ya Y a ver que nos compramos Vamos directamente 63 minions 9 minutos 9 minutos y medio Estamos en el PB A ver, hay mucha gente Que se va a FK Hay mucha gente Que ni juega Cuando le estompean Ahora mismo esta partida Está súper estompeada Yo voy 7-0 Minuto 9, ¿no? A saber que liga son O sea, ahí no puedo decir nada Vale, vamos a comprarnos El fil infinito Vamos a comprarnos también Botas No, quiero comprarme un pico Va Voy a comprarme pico Y voy a seguir A ver, lo primero de todo Las botas Están, eh Le han quitado 25 de oro Vale Solamente son 300 Eso está bastante bien Las, las curaciones Valen 50 de oro En vez de 35 En el oficial Y el fil infinito Vale 3500 En vez de 3800 ¿Por qué vale 300 de oro? Le han quitado 15 de AD La pasiva sigue siendo la misma Pero los 15 de AD Oye, se nota bastante Quieras o no Es AD que te quitan por la cara Como ítems principales Diría que el Phantom Dancer Que vendría a ser la bailarina El bailarín Es increíble O sea, es un ítem Increíble De hecho, me lo voy a comprar Luego lo veréis, ¿vale? Pero está muy bien, tío Vale, he pillado eso Tal vez muera, eh Yo aquí No, no voy a morir ni de broma Estoy súper fedeado, chaval Estoy muy fedeado, eh, tío Digo, voy a morir ni de broma, tío Y eso que no tenía ulti tampoco, ¿sabes? Pero bueno Vale, vamos a llevarnos Estos minions No, porque ya se lo han hecho ellos Vale Seguimos por acá, va Vamos a tirar la torre O vamos a intentarlo Y vamos a seguir Videando Videando ítems Sobre todo los nuevos Que es lo que me interesa Aunque me haya pillado bailarín O quiera pillarme bailarín Y me he comprado el fil infinito Quiero también los nuevos Aunque no sé si dará tiempo Porque esta gente Pienso que se va a ir a FK O que se va a acabar Pero bueno Al menos voy a traer esta partidita Que ya sabéis cómo es el PBE Vale, nos vamos para base Vamos a comprarnos Últimas palabras Este ítem os suena, ¿no? Últimas palabras Vale 1.300 de oro En el PBE Y 2.300 En el servidor oficial Lo que le han hecho Ha sido Quitar Quitar Daño Creo que eran 40 de daño En el oficial Aquí son 25 Vale 1.300 Y es un medio ítem Es para videar A un ítem Más grande Tenemos 2 Este vendría a ser Molta Reminder Que te da lo que viene siendo Hace heridas graves ¿Vale? Hace heridas graves Durante 5 segundos Y aparte tiene el 40% De bonus de armor Penetration Lo que vendría a ser Pretación de armadura También Es lo de las whisper ¿Vale? Se hace con esto Y el Y la espada de verdugo Que se llama este ítem Y luego tenemos El ítem tocho Que a mí me gusta Realmente Vendría a ser también Con últimas palabras Y se hace con el Giant Slayer Para este ítem Que vendría a ser Contra tanques ¿Qué es lo que te da? Bueno Este ítem lo que hace es Te da Más 15% De daño Contra campeones Que tengan Más heal que tú 1,5% De daño Por cada 50 De vida Que tengan Más que tú Máximo 500 Es decir Contra tanques Esto es una salvajada Tío O sea es una maldita salvajada Y yo realmente Cuando vi esto Dije What What the fuck O sea Mi cara tío Se quedó Se quedó flipando Porque Joder Es un ítem demasiado fuerte Contra tanques Es increíble Bueno pues eso es lo que da Básicamente Los stats son prácticamente Los mismos Como veis Estos son 40 Y esos son también 40 Pero lo único que cambia Vendría a ser La pasiva Como ya hemos visto antes ¿Vale? Personalmente Creo que la de La de tanque Es mucho mejor tío O sea Es bastante mejor La de tanque Sinceramente Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Bueno Llevamos asistencia Seguimos por aquí Vamos a ir para midlane ¿Vale? Vamos a ver si podemos pelear Contra alguno que otro Entonces Los ítems nuevos Son prácticamente los mismos Es decir Tienen Casi Casi las mismas estadísticas Pero lo que cambia Simplemente son Las pasivas Vale Os voy a dar otro ejemplo ¿Vale? Tenemos Vale Vamos a marcar Marksman Y vamos a poner Static Shift Que ya sabemos lo que es Con el Rapid Fire Cannon El Rapid Fire Cannon Viene a ser lo mismo Mirad 30% de Attack Speed 30% de Critical Chance Y 8% de De velocidad de movimiento Las statics son 5% de velocidad De ataque más 5% No El crítico es el mismo Pero 3% de velocidad De movimiento menos O sea Es por el mismo oro Un poquito de estadísticas Cambiadas ¿No? Te da un poquito De más de velocidad De ataque Pero menos En Ostras Dios Ha muerto tío What? What? Ostras Que cojones Ha muerto Instant ¿Habéis visto Lo que le he quitado A esa nida ali Con la polvola De atrás La nida flipado Tío En fin Vale Voy a tirar la torre Voy a tirar torre Y a ver Me puedo comprar El item este ya No son 1.200 Vale Me queda nada Voy a ir a farmearme esto Y seguimos Entonces La diferencia que hay Es que el static shift Ya sabéis lo que hace ¿Vale? Cuando llegas a 100 cargas Te da un poquito de Te da un poquito de daño extra Y aparte puede llegar a ser crítico A 5 minions O a 5 campeones En cambio El fire cannon Lo que hace es Te da Un 105 No Te da un 35% De velocidad Espera Espera Cuidado Cuidado Que este tiene Vale Si que tiene eso Vale 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 Voy a ir para atrás Madre mía Te la acabo de jugar Te la acabo de jugar Que no veas Pero se va a tirar Para Se va a ir ¿No? Se ha ido para aquí Vale Ahí lo tenemos Se lo va a llevar El Nuno ¿No? Vamos Lleva mi asistencia Por favor Vale Me la acabo llevando Perfecto Pues lo que digo El fire cannon Lo que hace es Te da un 35% De De rango De bonus de rango O sea Con tristana y keiling Puedes atacar Puedes atacar Sin que la torre te de O sea Que sentido tiene eso En grave no va En grave de hecho Creo que Que no va Porque Movead Que viene siendo Uno de los Los desarrolladores Dijeron que Que no iba con grave Porque está hecho Como para que fuera Un melech Campeón No estoy seguro De esto Vale Pero es lo que leí No sé si es cierto Pero lo que Lo que leí Fue eso Vaya Entonces el fire cannon Estaría bien Por ejemplo Con campeones Como tristana Como keiling El static ship Vendría bien en grave Vendría bien Por ejemplo Con mau también Que con mau También lo quiero traer Vale Tengo muchas ganas De traer todos los campeones En lo general Esta partida ha sido Un poco en ver Las habilidades En ver que es lo que Los ítems que hay Nuevos y tal Y iremos viendo Vale Dios como se frecía El juego por favor Muérete ¿Cómo se frecía tío? Es un poco jodido El frece del pb Supongo que será Por el Por el lag Que hay y tal Porque si veis Son 180 dms Puede ser por el lag Perfectamente ¿Tiene alguien a fk? Está la nidalee aquí O sea No hay nadie a fk De ellos Simplemente están dando vueltas Y ya está Voy a ir a por la nida Esta tiene que morir De un par de kits Buah, no tengo rango Vamos, ven aquí Ven aquí Ven aquí No tengo nada de vida Por favor No No quiero Ese no quiero Buah, estoy mal muerto Chaval Estoy mal muerto ¿O no? No Se ha tirado a ulti Tío Se ha tirado a ulti El maldito trinda Vale, me llevo asistencia Y ese también me tengo que llevar Asistencia Perfecto Pues nada Lag dice el danidalee Yo creo que todo el mundo Tiene lag aquí Vale, el fire cannon Pues eso Básicamente Este vendría a ser el item Y el último Que nos queda nuevo Vendría a ser este El death dance Que lo que te da Es 10% de De cooldown De cooldown reducción Esto viene bastante bien Tienes un pico para daño Tienes un poquito de De heal De sustain Y lo que te hace esto Es increíble Vale Te da 20% De daño Que tu has cogido Que has recibido Vale, el daño recibido Hace Hace un sangrado Hacia el enemigo Durante 5 segundos Y aparte De todo daño recibido Un 12% O sea De todo daño que tu hagas Un 12% Se convierte en curación Esto por ejemplo Para Para Riven Tiene que ser increíble Tío Yo creo que Soy de las personas Más cobures Porque todo el mundo Ha dicho lo mismo Sabes O sea Todo el mundo Que ha visto este item Ha dicho Dios mío Riven Va a estar súper rota Y es cierto O sea Riven con ese item Un 12% Que tu haces Hacia el enemigo Se convierte en curación Que cojones Es esto Sabes O sea Es el meta De la de carry Yo personalmente Pienso que Que la de carry Va a estar súper fuerte Verá Aquí nida Está muerta ¿No? No ha muerto Ah No lo he matado Oh Si que lo he matado Si que lo he matado Si Pues ya os digo Por lo general Está Está bastante chulo Todos los cambios Y tal La partida Un poquito random Lo siento por eso Pero Pienso que Que tenía que hacerlo Pienso que tenía que hacer Este vídeo Aunque sea un poquito El gameplay Un poquito me Porque tengo lag Porque al fin y al cabo He estado explicando Mucho los items Más que hacer La partida en sí Pero Creo que Creo que os va a gustar A todos Creo que es algo Interesante Y que como No todo el mundo Puede estar en el PBE Pues Creo que es necesario Hacerlo Vale Graves este Debería de morir Ahí lo llevas Y estos Pues no lo sé 14-1 Uy tío What the fuck La nida Tiene que morir De dos hits Chaval Y el conmau También Entre el conmau Y la nida Tienen que morir Pero vamos Instan Mirad la vuelta Habéis visto la vuelta De la Q Es increíble Tío Ese daño Tío De dónde sale Chaval Es súper bestia El daño ese No acabéis No acabéis No acabéis No sé si van a acabar O no Pero bueno Ahí me molaría Me molaría Traer full build Pero bueno No creo que No creo que lleguemos Pues esta gente Está ya acabando A full A muerte Como si Como si la partida Fuera ranked challenger ¿Sabes? O algo por el estilo Lo van a matar Al Yasuo Bueno Está dando uno también Así que Podría ser Pues me da GG Una partida Un poquito random Tío O sea Las cosas como son Una partida Muy random Pero Que a mí Para mi gusto Ya es suficiente ¿Sabéis? Porque No creo que todo el mundo Todos los youtubers Hagan esto Y creo que es interesante Para vosotros mismos ¿No? El poder ver Los nuevos ítems El poder ver En lo general Las cositas nuevas Y vamos a ver El daño hecho ¿Vale? Aparte del fedeado Que llevaba 14.000 15.000 Prácticamente 19 minutos Es muchísimo Daño tanqueado Pues prácticamente nada Porque no me han atacado 6.700 Y a ver Vamos a ver En lo general Un poquito En lo general De lo que hemos visto ¿Vale? Yo diría que A ver Esperad Que pongo la cámara Esto parece Un stream Macho Bueno Yo pienso que Fila infinito Está bastante bien Es un ítem Bastante completo Le han quitado 15 de AD Por 300 de oro menos A ver Se a la cuenta Y no a la vez Es un ítem Bastante situacional Sinceramente Porque La sanguinaria Por ejemplo Te da más cosas Que el filo infinito Es un poquito más caro Diría yo Creo que eran Creo que la han puesto A 3.800 La sanguinaria Pero joder Es un ítem Que también te da un escudo Te da sustain Te da un poquito de todo Y actualmente El filo infinito Lo que sobre todo da Es el crítico Y ahora mismo Con los ítems Que tenemos Que te dan un montón De crítico Con el static shift Con el cañón Con la pistola Esa nueva Está interesante Entonces pienso Que habrá que ver Muchas builds Seguramente No sean las mismas Builds para todos De carries De hecho Lo que esperaba Riot De hacer estos cambios Eran que Pudieras tener Muchas opciones En vez de hacer siempre Filo infinito Bailarín Static O bailarín Static Vaya Sanguinaria Banshees Y ya está Ya tienes la vid Con todos Ad carries Yo pienso que Riot La ha hecho muy bien En este caso Y ha ido variando Mucho en que ítems Y toda la pesca Y esto Básicamente Esto vendría a ser Las últimas palabras Mejorada Y lo que te da Es contratanque Las últimas Las últimas Palabras Mejoradas Que hay aparte de esta Que es por el mismo oro Y te da lo mismo Pero la pasiva Es que te da un sangrado Eso vendría a ser Uno de los ítems Nuevos Luego tenemos El Death's Dance Este que es increíble Para mi gusto El mejor ítem De ADK Que va a haber Porque Un 12% Que tú hagas hacia el enemigo Se convierte en curación Es una salvajada Y aparte Del daño que te hagan Un 20% Se convierte En un sangrado Hacia ellos O sea What the fuck No tiene sentido O sea Es demasiado Eso si es caro Este ítem Es de los más caros Del juego Y es normal Pero yo creo Que saldrá bastante a cuenta Después tenemos Esto ya lo he comentado Las botas Que vendrán a ser las mismas De hecho las botas Tienen las homewards A minuto 20 De forma base Vale No te da la curación Pero si que te da La velocidad de movimiento Las homewards Creo que han desaparecido De un juego Creo que las han quitado Y luego me quedarían Dos ítems Uno seguramente sería Un ítem defensivo Ya sea el Banshee Ya sea Cimitarra Que creo que también Le han cambiado Alguna cosa que otra Pero creo que El último ítem Que me faltaría Sería el Bailarín El Bailarín Es increíble O sea De verdad Mirad Voy a enseñaroslo Vale Voy a poner la home Voy a buscar el ítem En sí Para que veáis Para que veáis Que tan fuerte es Vale Attack speed Nos ponemos en Tan 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 Es que la han cambiado También vale Phantom Dancer Esto Te da 40% De velocidad de ataque 30% De crítico Y que es lo que hace Cuando tú estás A 500 minions Del enemigo Te da 12% De velocidad De movimiento Es decir Cuando tú ves al enemigo A 500 de rango Más o menos Tienes un 12% De velocidad de movimiento Increíble para escapar Increíble para hacer chase De todo Vale Aparte Aparte Te da El último campeón Que te haya atacado Recibirás Un 12% Menos de su daño Durante 10 segundos Desde la última vez Que te ha atacado Es decir Que si el ape Emite enemigo Que si el tanque Que si cualquiera Del enemigo Te ataque Recibirás un 12% Menos Siempre y cuando Te esté atacando A ti Y eso por ejemplo Para pelear Uno contra uno En una teamfight Porque estás haciendo Un hit and run Estás escapando Y le estás pegando Y tal Puede estar Muy pero que muy chulo Pienso que Que el static shift Se va a usar Pero Pero es que El cañón es mejor Que el static shift A mi gusto Porque A ver El bailarín y el static Sé que se puede usar Los dos a la vez Pero si puedes usar El bailarín Y ahora que tienes La posibilidad De usar el otro Yo creo que estará Mucho mejor Así que Nada más Este ha sido El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Es una partida Pues eso Bastante random En lo general Una partida Que hemos visto Pues un poquito todo El gameplay en sí Que ha estado bien O sea Nos hemos fedeado Nos hemos podido ver El daño de Graves Que Graves es un campeón Que siempre ha tenido Mucho daño En lo general Ha tenido Es un campeón de burst ¿No? Y ha estado Y ha estado así siempre Pero una de las ventajas Que tiene Es que tiene 425 de rango Y eso pues lo que hace Es que Tengas que pelear Prácticamente a melee Pienso que sí que será Una de carry A lo mejor de mid Se ve Y de top No lo creo Pero de mid Sé que se puede llegar a ver Al igual que queen Pero bueno El tiempo lo dirá O sea Estamos Ha pasado solamente Un día Desde la pretemporada Así que Aún queda mucho Para que salga en el oficial Tal vez 2 semanas 2-3 semanas Saldrán en el oficial Mientras tanto Podemos ver muchas cosas nuevas Seguramente vayan Incluyendo cada vez más cosas Espero que os haya gustado La partida Espero que de verdad Me deis algún consejo Que otro Sobre cómo hacer Estas partidas Porque Hay un poco de lag Se frecea a veces En las partidas Pues algunos se van a FK Yo de esas cosas Pues no tengo culpa O sea No puedo hacer nada Pero espero que Si tenéis algún consejo Que otro Me lo deis Y poco más Espero Espero que me deis En los comentarios También que os ha parecido Graves Que es lo que Cómo os ha parecido El gameplay en general De Graves ¿Qué os parece? Más fuerte este O más fuerte el anterior Tiene sus ventajas Y desventajas Así que A ver qué es lo que opináis Espero que os haya gustado De verdad Me gustaría que le dirais Un like Al menos por haber hecho El esfuerzo De simplemente traer esto Yo creo que Ya se merece un like Espero que penséis igual Y nos vemos en la siguiente gente No sé cuál será el siguiente Tal vez Con Mau Tal vez Queen Ya lo veremos Nos vemos en la siguiente Un saludo Y adiós